A mí me llamó mucho la atención, a pesar de que estoy muy de acuerdo con el activismo de Greta Thunberg, me llamó mucho la atención cuando deciden no ir a Nueva York en avión, pues se lo podría haber ahorrado. Es decir, su campaña en YouTube en consumo de CO2 es como viajar 18 veces y de ahí vuelta a Nueva York desde Estocolmo. La gente olvida que el cambio climático también se puede producir a través del uso de los ordenadores y de los smartphones. Ese consumo eléctrico también produce toneladas de CO2 equivalentes. I es que fer una consulta a Google, una publicació a las xarxes socials o visionar un vídeo a YouTube contamina. Perquè vos fa ser una idea, enviar un correu electrònic amb un arxiu adjunt equival al consum elèctric d'una bombeta durant una hora. Estamos contaminando muchísimo cada vez que cogemos el móvil y subimos una foto a Instagram o a Facebook. Todo esto al final reside en unos centros de datos que tienen unos servidores y esos servidores consumen electricidad de fuentes renovables o no renovables, pero están consumiendo CO2. Los centros de datos antes, en cuanto a consumo eléctrico, sobran el 33% del consumo y ahora se acercan ya al 50%. Eso quiere decir que son los smartphones los que están tirando del crecimiento de estos centros de datos y, en consecuencia, de los servidores que alojan dentro. La nostra rutina digital està contribuint a les emissions que produeixen el canvi climàtic. Sobre aquesta qüestió tracta l'article guanyador del primer concurs de divulgació científica de la UIB. Un article de Carlos Juiz i Belén Bermejo titulat Som apòcrates del canvi climàtic? La palabra hipócritas es un juego de palabras y básicamente lo que queríamos plantear era que somos hipócritas en términos electrónicos. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, tenemos en cuenta siempre que es el consumo de plástico, las emisiones de CO2 de los coches, de los aviones, pero nunca o se ha planteado muy, muy, muy poquito el término de la contaminación electrónica. Entonces viene un poco de ahí, de ese juego de palabras. El 15% aproximadamente. Eso sería más que la suma de la aviación y el coche. Cada día tenemos más smartphones, hacemos uso de más servicios en internet. Entonces es muy complicado decirle a las personas que no usen el móvil o que no hagan según qué cosas con el móvil. Entonces, como no podemos controlar a las personas, pues controlamos o gestionamos la parte de los centros de datos, que ahí sí que se puede trabajar. En esta cuestión, el de las tecnologías verdes se centra a la tesi doctoral de Belén Bermejo. Básicamente lo que se plantea es poder reducir el número de máquinas físicas o de servidores físicos que hay en un centro de datos a costa de meter más usuarios dentro de la misma máquina. S'espera que el 2050 els centres de dades emetin el mateix que tots els vols del món. Per això, les polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle també han d'incloure les tecnologies de la informació i de la comunicació per no ser apòcrites del canvi climàtic.